¡Haz un touchdown en el Supertazón de Ofertas de Berco! Aguacate en Maya, $19.99 la pieza. Costilla para azar a $99.99 el kilo. Aladobada de pollo natural o habanera a $69.99 el kilo. Y tibono chuletón de res a $145 el kilo cada uno. Vigencia el 12 de febrero. ¡Aquí todos ganan en el Supertazón de Ofertas de Berco!